El rey de la majestad Tu maravilla El rey de gloria El rey de majestad Gracias a su límite Perfecto es tu amor Tomas de mi lugar Cargues en tu migrú Tu vida dice allí Y ahora libre soy Él se adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Los adoptas es como tus hijos El rey de gloria El rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandeces con tu belleza El rey de gloria El rey de majestad Gracias a su límite Perfecto es tu amor Tomas de mi lugar Cargues en tu migrú Tu vida dice allí Y ahora libre soy Dios te adoró Eso te adoró Por lo que hiciste en mí O Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno Gracias su Dime es Perfecto es su amor Tomase mi lugar Cérgase tú mi cruz Tu vida desde allí Y ahora libre soy Jesús se adoró Por lo que hiciste en mí Gracias su dime es